Buenos días, buenos días, buenos días, o buenos días a todos los amigos seguidores de 24 7 noticias, redes sociales, feibuqueros, pues ya nos encontramos, nada más y nada menos, aquí en instalaciones de seguridad pública municipal, donde se encuentran en estos momentos elementos de la Guardia Nacional, los cuales, pues, al parecer traen una a unas personas indocumentadas, eso es lo que tenemos por acá de manera que se encuentran en estos momentos elementos de la Guardia Nacional, los cuales, pues, al parecer, traen una a unas personas indocumentadas, eso es lo que tenemos por acá de manera extraoficial, lo que se nos está informando, aquí en el portal de 24 7 noticias, vinimos por acá, vinimos a, pues, a llevarse un poquito de información e imágenes de lo que está trascendiendo en estos momentos por acá, en lo que vienen siendo las instalaciones de seguridad pública municipal, pues, ahí estamos, ahí estamos viendo las imágenes, y para acá, pues, es muy común, es muy común, que es muy común que, que, pues, transiten, transiten, eh, mucho indocumentado por la parte de la frontera, pues, estos no le llegaron al precio, me imagino, porque muchos se han ido, pues, se han ido, pues, se han ido, este, pues, chicoteado, hasta Huapieta, Nogales, todo se debe para cruzar para el otro lado, pero, este, aquí fueron, pues, detenidos por elementos de la Guardia Nacional, aquí estamos viendo, aquí estamos viendo, pues, eh, pues, aquí no pasó lo, 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 la, lo, la vez pasada, que, pues, no se arreglaron, que se arreglaron con los, con los, eh, pues, los choferes que traían ahí, con los polleros, pues, y ya se hizo una, una fera, y ahí va llegando elementos de la Marina, ahorita, en el recorrido de prevención y vigilancia por las, eh, calles de Ciudad Abregón, pero, ahorita, ya, pues, se encuentran aquí, pues, ahorita lo están certificando a cada uno de las personas, eh, pues, detenidas en este, en este autobús, transporte Tegar, ahí estamos, volví a transportistas foráneos y pasajes de Hermosillo, Sonora, dicen, pues, me imagino que, me imagino que se van a quedar con el autobús, ¿no? Al rato va a estar pintado así de la Guardia Nacional, así el autobús, porque todo esto queda ya decomisado, queda decomisado, todo este tipo de vehículos ya queda decomisado, ¿no? Al rato, me imagino que no, no se puede recuperar ya por el tipo de delito que se está cometiendo, pues, está bien de perdida, pues, que tengan un autobús acá, ¿no? Que le pongan acá a Guardia Nacional, acá más, ¿no? Para que lo use el gobierno, porque de eso de que están allá en los corralones y se echan a perder allá, se pudran solos, pinzas, todo, pues, como que no, vale más que le hagan, que le den, que le den uso, que le den uso a todos estos vehículos, porque de todos modos, de todos modos, ya desea, ya se echan a perder a solos, o se, o se vuelve un fantasma, hay que cambiar la nube, estamos en toda nuestra raza, Y eso es lo que tenemos por acá, vamos a saludar a toda nuestra raza facebookera que nos está, pues, enviando aquí, Tacosol, Tacosol, un saludote a nuestro compadre de Tacosol, ahí en nuestro compadre de Tacosol, Ahí estamos ubicados en la calle, ¿qué huele, mijo? ¿qué rollo? ¿Todo bien, mi niño? Estamos a los, ánimo, ánimo, ahí estamos allá en la calle, en la calle Estambre, y paseo Mirabá, en los fraccionitos Primavera, ahí estamos en nuestro compadre de Tacosol, un saludote, ahí estamos, Capuciri, ojalá que lo regresen a su tierra, pues, ojalá, la verdad que sí, ojalá, la verdad que sí, Hasta que pusiste las pilas, mi Dani, estamos Mario Sandoval, pues, allá también, pues, se deberían de echar una pinche vuelta para la Constellation allá, En la Constellation hay cabrones centroamericanos allá trabajando, valiéndoles verga indocumentados, Pero no, esto nos agarraron al tentón, pues, como venían acá en el autobús, los pararon de barbas acá, pues, agarraron a los indocumentados, Pero va a ser la Constellation, aquí están los elementos de la Guardia Nacional, que se vayan a la Constellation allá, hay brasileños, hay de todos, Con, 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 vice turista, y se están aventando, se están aventando aquí trabajando, pues, es igual que andar documentado, ¿no? ¿O tú cómo la ves? ¿Está cabrón, no? Ahí va otro hindú, este pinche viejo es hindú, ¿verdad? Ahí va otro indocumentado. Indocumentado, otro hindú. Saludos para los tracks, dice, mirad, un saludote, Dulce María, bro, dice, Juan Carlos, un saludote, Y ahora, ¿qué hay? Dice aquí, pues, indocumentados, documentados, localizados aquí, Pues, capturado por el elemento de la Guardia Nacional. Ahí están otro indocumentado, ahí otro indocumentado. ¿Qué vale? ¿Dónde eres tú? No sabes, pues. Mira, me hizo que me picara el culo, hijo. El chamaco. No, mi hijo, ¿todo bien? ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Es, compa? Me hizo el dedo para arriba, el chamaco, viene tan chiquito, así me enseña, güey. ¿No? ¿De quién es? De una amiga, ahí. Ah, de una amiga, ok, muy bien. Ahí estamos, dice, Adrián Arballo, Caguamato, dice, él está, hasta que llegaste temprano, Dani. La neta, me levantó temprano, a las cuatro y media de la mañana, el huachicolerito, en chinga, me trae pan y verga ahí, cantándole canciones de infantiles, para entretenerlo a Edwin Ordaz. Mira, mi compa, atrás, carrá, dice, memes, ya apareció el compa, dale, que chinga su madre, el compa Terrain, y con sus memes, que se va a laver el vato ese. Luis Retería, saludos a los, la, a los levantacasquillos, Dani, un saludote a los camaradas de la fiscalía, claro que sí. Ahí estamos, ya las Retería, Sandoval, un saludo de Mario Sandoval, Sonia Aguilera, un saludote, Gabriela Laisa, José Martínez Cervantes, dale, el chicloso al marical, y al tarango, dice, el tarango anda feriando, por ahí el tarango, se anda parando allá en las tienditas, los yongos, por allá, hace su reventadero ahí, en la pinche y dura esa que trae, y ahí anda feriando, los sube a los tiradores, les da una vuelta, les quita el dinero, y los deja ir otra vez. Pues, queda toda madre, yo pensé que les iba a meter a ver el tarango, pero no, no, ya agarró costumbre, pues, traen, traen, traen costumbre, ya traen, traen esa, esa costumbre, de agarrarlos, quitarles el dinero, los bajan, y los vuelven a tirar a la pinche y cae a la gente mierda. Ahora vamos con el mariscal, y se va a decir que es, que es un trabajo conjunto realizado por la inteligencia y cooperación, donde hice la guardia, no, hombre, ya sabe cómo es el mariscal, hombre, ahí estamos, acá a la verga, en filita, india, todos. ¡Valeo, verga, pariente! ¡Valeo, verga, pariente, ni modos! ¡Valeo, todos están del mismo tamaño, güey, para que los cortaron igual! ¡A la verga! ¡Saludate, paisán! ¡Valeo, eh! Pues es para la verga, pero todos están cortados del mismo tamaño. ¡Saludos, bien, un saludote, dice Adrián Domínguez, dice, te van a subir al camión, dice, me van a subir ahí, para echarnos un toque arriba a la verga, ahí para que se van bien horneados ahí, los plebes de tomo, ya valió verga. Ahí estamos, Isabel Moreno, dice, a los finches y carlos deberían de agarrarse, por lo menos, dicen, los indocumentados andan buscando chamba, pues, eso sí, ¿no? Eso sí. Saludos a todos los taxistas, Jotos, que hay en Obregón, ok, muy bien, no te vayas a confundir, mi Dani, sobre todo por el tamaño, a la verga, ¿no? Mira, pero lo bueno es que todos traen cubrebocas, mira, plebes. Mira, todos del mismo tamaño, a la verga. ¿De dónde vienen cortados? ¿Iguales? ¿Dónde son? Ay, dice que se pica el culo, dice el chapeñito ese. Ay, ojalá le metan una verguiza, antes de que lo retorne. ¿Qué es lo principal? Pero eso es lo que se está registrando aquí en Ciudad Obregón, ahí estamos viendo, pues, elementos, elementos de la Guardia Nacional. Pues ya valió verga, ya van para su tierra otra vez para atrás, o quién sabe, por dónde verlos irán a tirar a la verga. Porque ahorita con lo del COVID y con el gasto que hay ahorita, que no hay presupuesto, pues, como quieran, los tiran a la verga por ahí, sin asumar, de regresarlos hasta allá, es un gastazo. Y dice Andrés Manuel López Obrador que no, que aquí no hay ese pedo, aquí no hay problema, aquí no hay ese tipo de problemas, aquí. Ahí estamos ahorita, pues, llevando toda la información. Ahí estamos viendo, pues, elementos, elementos que están cambiando ahorita en estos momentos. Y vamos a saludar a toda nuestra raza. Gracias por seguirnos en esta transmisión de 24 7 Noticias. Está nuestro copa Gibrián. Un saludote, es el chingón, ese vato de robos y asaltos del grupo especial. Pónganse, verga, foquemones y ratas que ya andan en chinga, van sobre ustedes, verga. Ahí estamos, gracias por seguir nuestra transmisión. De 24 7 Noticias, para 24 7 Noticias, informó Daniel Huerta. Estamos pendientes con más información.